Tengo antes Tengo antes de mí la montaña que me separa de ti Con esas rocas extrañas que son los desprecios que me hacen sufrir Quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud Y en la de zarza de engañoso verdor me ocultan espinas lo mismo que tú Y así voy subiendo, subiendo y las nubes se ríen de mí El viento me empuja traicionó y hasta el eco repite burlón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña Hasta la cumbre de subir Y si la cima es de nieve con mi amor yo la puedo cumplir Tal vez si cruzo esta montaña me querrás al fin Tal vez, tal vez si cruzo esta montaña me querrás al fin Tal vez, tal vez si cruzo esta montaña me querrás al fin Tal vez, tal vez si cruzo esta montaña me querrás al fin De la orgullosa montaña, hasta la cumbre de subir Y si la cima es de nieve, con mi amor, yo la puedo cumplir Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin